amanece un nuevo día en los montes aquí estoy después de pasar la primera noche de la prueba minimalista os voy a enseñar un poco el campamento porque hay cosas que no visteis en el vídeo interior por la oscuridad bueno esto es lo que utilizado de leña durante la noche mi cama de lechos ha sido una cosa muy útil porque tenéis la del suelo muy bien una de las cosas que hice ayer por la tarde ya cuando se había hecho de noche es esto son dos metros y pico de cuerda calculo que me van a servir para llevar este cesto a la zalda está sin terminar porque me quedé sin materiales pero la idea ya está hecha tengo que taparle un poco más los huecos que tiene que algunos muy grandes después tengo por aquí el fuego el hongo ya hay cachos muy secos otros que menos y después en el cuenco el cuenco con la pajita una página de una página de junco totalmente hueca para ir absorbiendo un petitrojo gordísimo petitrojos son unos descarazos es un pájaro que siempre que estás en un campamento de repente ves uno en la ramita mirándote a ver qué haces el plan de hoy pues buscar comida me voy a desplazar a otra zona un poco más fértil porque he estado mirando esto es una zona alta de un monte y entonces no hay plantas no hay nada esta noche ha pasado por este camino un tejón la huella más clara bueno las huellas más claras que he visto de tejón hasta el momento en esta toma tenéis dos plantas comestibles por un lado tenemos la alfalfa está un poco seca ya no sé si si cogerla no y por otro lado tenemos llantén mayor podéis reconocer de esta espiga y tiene esta hoja y lo bueno del llantén es que hay bastante por aquí así que voy a coger lo más posible escaramujos o tapa culo se les llama por aquí esto tiene más vitamina c que las naranjas así que voy a coger unas cuantas tengo un montón de verduras la verdad desde diente de león hierbabuena llantén qué más he cogido bueno los escaramujos así que verduras tengo un montón ahora me gustaría encontrar proteínas que son bastante importantes estoy mirando aquí en esta zona que cubre poquito a ver si veo algún cangrejo porque es que hace un frío de la hostia estoy congelado vengo solamente con una camiseta y un jersey un forro polar así que tengo bastante frío entonces quiero ir a tiro de hechos y veo uno voy a por él y salgo también me gustaría encontrar hidratos de carbono hay algunas plantas que las raíces tienen hidrato de carbono así que voy a buscar estoy picando un poco los escaramujos siempre había oído que no se pueden comer tal cual porque tiene unos pelitos dentro con lo que hacen pica pica y tal pero me los estoy comiendo así y ya están buenos eh saben una especie de una mezcla entre dátil y un poco pica pica así nada están buenas eso sí hay que escupir luego los huitos estoy de suerte estoy de suerte mirad lo que encontrarás manzanas silvestres y hay un montón y no están pochas eh tenemos aquí el manzano este árbol de aquí así que me las voy a coger todas hombre que me las voy a coger todas lo que os he dicho de comer escaramujos sin quitarle los pelitos porque no pican pues sí sí pican no me hagáis ni caso ha sido con efecto retardado pero en media horita me empecé a picar ahora tengo el paladar que me arde así que eso quitarle los pelitos anda ah bueno que no os he contado el hongo y esquero he cogido todos los trozos me los he metido en la mochililla esta y uno encendido lo llevo en la mano soplando y tal y se me ha apagado pues aproximadamente al cuarto de hora de salir así que bueno a ver que como va el fuego he dejado un montón de brasas eh amontonadas de lo que ha suelo de la noche les he puesto losas por encima y les he echado tierra por las juntas para que no se convierta en ceniza simplemente se apaguen o se mantengan como no ha sido mucho tiempo yo tengo esperanza de que sigan vivas y poder encender el fuego a partir de eso si no no sé que voy a hacer pero sí sí que sé que voy a hacer pues hacer otro intento de de fuego manual es importante lavar bien las verduras antes de comérselas cuando las coges del campo o porque así quitas meadas de algún animal que haya pasado por allí o babas de algún otro animal que haya convido cerca o sabes te quita de problemas quiero que caiga la menos tierra posible ahí dentro joder están muy calientes estas piedras y echa humo es buena señal vamos a ver si, 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 están vivas muy bien bueno bueno pues me voy a hacer unas verduritas con frutos del campo a la plancha que los cazadores de recolectores también se pueden dar crepichines de vez en cuando ¿no? sobre todo cuando llevas treinta y pico horas sin comer estamos acostumbrados a tener tres o cuatro comidas al día entonces de repente te estás día y medio sin comer nada unas miseras hormigas que ni cuentan así que el cuerpo no está acostumbrado imagino si estás en este plan más tiempo pues el cuerpo se acaba acostumbrando y con una comida al día pues tenga suficiente pues con la tontería tengo bastante ¿eh? no sé cuánto habrá exactamente pero cerca de un kilo entre llantén llantén mayor diente de león hierbabuena hierbabuena después he cogido 18 manzanas ya me he comido dos crudas y ahí hay otras dos o tres creo y después hay los escaramujos cocido en su propio vapor se me está ocurriendo incluso lo voy a hacer bueno las escarolas estas que he cogido al lado de un camino pues lo voy a poner por encima para que se cueza en su propio vapor de cocinillas 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 ¿por qué no? si puedo igual incluso una idea tras otra una idea tras otra peor que como las he cogido seguro no está a ver a ver cómo sale jajaja como me lo monto de verdad me he puesto una piedra calentita aquí debajo y encima no sé leches para no quemarme así que tengo los pies calentitos calentitos estoy sentado en mi silla de los pigmeos y... y tengo unas hierbecillas haciéndose a ver cómo sale tanto así ya tengo truco para abrir cerrar y todo uuuuy la manzanita se ha quedado blandita blandita uuuu uuuu no está fallando la tendita ostia 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 minimalismo a tope así todo el mundo es minimalista me cago en la ostia cojonudo es que fijaos que guisito me acabo de hacer ostia tengo muchísimo más de las dos cosas así que... que esta noche cenaré más de estos ¿cuál es la conclusión de esto? pues que sin saber botánica porque no sé botánica me sé cuatro plantas se puede... comer perfectamente yo realmente me sé las que he cogido el llantén el diente león hierbabuena el caramujo y manzano es lo que lleva esto esas son plantas son cuatro o cinco que... que te aprendes en una mañana que salga al campo o incluso que ya sabes cuáles son luego veía... he visto cientos de otras plantas que no tenía ni idea que eran esas no las he cogido y ya está hombre si te sabes más y... y sus propiedades medicinales pues igual si te sirve más pero... si quieres comer se puede comer sin tener básicamente conocimientos en botánica por cierto una comida... bastante buena he metido dos pedazos troncos de encina de la dura dura de la que... aguanta bastante así que... a ver si... si consigo dormir un buen rato Buenos días ya ha amanecido deben de ser las siete y media así más o menos un poco más igual y... nada he pasado la noche un poco más frío que la noche de ayer porque ha hecho un viento muy jodido pero bueno estoy vivo he dormido menos eso sí pero vamos que bien así que nada espero que os haya gustado el vídeo yo realmente he aprendido mucho en él y... nada os voy a dejar pues eso un enlace para que os suscribáis aquí si aún no lo habéis hecho por aquí el vídeo aquí... que está muy oscuro por aquí el vídeo de hace un año y por aquí os voy a dejar la tercera parte cuando os suba la subiré pues eso en un par de días o igual tres así que nada espero que os haya gustado y... nos vemos un saludo un saludo un saludo